...divertirlos, así que vamos. Eh, llega una joven al aeropuerto. Y al llegar a registrarse, le dicen los encargados. Eh, disculpe señorita, mire, antes de que haga su check-in, queremos decirle que su avión viene de morado. A lo que la joven toda feliz responde. ¡Ay, qué lindo! ¿Saben? Ese es mi color favorito. ¿Cuál es la diferencia entre un borracho y un árbol? ¿No? ¿Cuál? Que el árbol comienza en el suelo y termina en la copa. Y el borracho comienza en la copa y termina en el suelo. Extremadamente millonario. Y el doctor le dice... Oiga, ¿cómo le va con su aparato auditivo? Fíjese, doctor, que salió muy bueno. Y dígame, ¿a su familia le gustó? Mire, pues todavía no le he dicho a nadie. Pero ya he cambiado el testamento tres veces. Es a dos compadres charlando. Oye, compadre. Tengo la curiosidad de por qué metes el periódico a la nevera. Y el otro le dice... Mire, compadre. Es que me gusta leer noticias frescas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!